Gracias, amable televidente, por continuar con nosotros en este espacio La Hora. Antes de irnos a la pausa, dejamos sobre el tintero las elecciones generales en los Estados Unidos. El voto temprano en Nueva York comenzó el 24 de octubre hasta el día 1 de noviembre. Han visto largas filas de ciudadanos motivados e interesados por participar en este proceso electoral que va a marcar un antes y un después de las elecciones con el voto latino. Realmente, en Nueva York, en la ciudad específicamente, se han observado largas filas de horas de personas que quieren votar. Otros se desesperan, como nuestro colega y hermano Fernando Andújar, que abandonó la fila y dijo que no iba a votar si había que durar tanto tiempo, porque hay que entender que son personas que sacan ese tiempo de un tiempo que es muy ocupado en Nueva York. Hay que saber el por qué hay tan pocas máquinas de elecciones, tan poco personal, aunque la ciudad ha dicho que el costo del voto anticipado tiene alrededor de 14 millones de pesos, de dólares. Pero hemos visto los centros llenos y con poco personal adentro. ¿Cuál es su experiencia, licenciado? Profesor, yo te voy a dar mi experiencia. Pero no deje de votar, ¿eh? ¿Eh? No deje de votar. Mira, a mí me toca, yo comencé a investigar a dónde me tocaba el voto adelantado. He dicho chequeo y me dice que me toca en la 2.16 de Fort Washington, en el edificio de Almory. Bueno, el lunes voy. Veo una fila de casi seis esquinas. Digo yo, no, yo voy a venir, vuelvo mañana. Paso el martes también. Ya el miércoles digo, bueno, voy a hacer mi fila. Me paro en mi fila, eran como cinco esquinas. Me paro en Broadway con 168. Ahí espero la fila. Y estoy dos horas, profesor. Y en esas dos horas de cuatro de la tarde, de dos de la tarde a cuatro de la tarde, ahí se había, yo había avanzado nada más que media esquina. En dos horas. Yo dije, pero aquí no está votando nadie, hermano. Aquí esta fila no se mueve. Después me dice una persona que no, que con las regulaciones del COVID, que hay adentro lo que son dos, tres maquinitas. Porque el voto adelantado es un centro que recoge todas las mesas de INGO. Entonces nosotros fuimos a votar ahí. Personas que votamos indiferentes. O sea, usted le atribuye que la ciudad no estaba preparado para recibir la avalancha de ciudadanos que quisieron votar temprano. Pero yo después escuché unas declaraciones del alcalde populista, Raúl Di Blasio, donde él decía que él también tuvo tres horas en la fila y que no pudo votar. Que es un complot que tiene el centro de elecciones de la ciudad de Nueva York, que está compuesto por una paridad de republicanos y demócratas. Pues yo lo que sé yo, yo como votante independiente, fui a votar y no vuelvo más a votar voto adelantado. Porque ven acá, si el voto adelantado fue para que las personas no se peguen una de la otra por el COVID. Pero ven, yo cuando voto, cada vez, todas las elecciones yo voy a mi centro de votación y no encuentro tantas personas, no tengo tanta gente arriba de mí. Ahí será peligroso como están votando, que en la fila uno está pegado uno del otro. Entonces, si el voto adelantado fue para evitar cualquier contagio del COVID, de esa fila que va a salir mucha gente contagiada, porque tú pegado de tanta gente por más de tres horas, es un abuso. ¿A quién usted cree que ha ventaja de los dos candidatos, republicanos y demócratas, que la gente no salga a votar? No quiero tener una participación partidista en este programa ahora mismo, pero eso perjudica a la persona que tenga más popularidad en esta área. ¿Por qué? Porque no se está votando. Hay mucha gente que se está devolviendo, muchísimas personas mayores de edad, personas que andan con su amuleta o con su silla de ruedas, porque tampoco el que viene con una amuleta o una silla de ruedas no tiene privilegio, o pasan antes, tiene que hacer la fila normal. Yo pensaba que también esas personas tenían un privilegio o personas de edad. Ahí hay personas enfermas que tienen que hacer su fila. Yo no sé. Yo sí sé que hay un volcón para que la persona no podamos ejercer libremente nuestro voto anticipado. Ahora, yo votaré el 3 de noviembre, como siempre he votado, sin fila, porque el Estado de Nueva York o Estados Unidos, un país organizado, un país demócrata, que siempre ha tenido facilidades para que uno vote. Porque si yo voto sin problema, me da razón. Una pregunta, licenciado. ¿Por qué voto se lucha ahora? Para pasar al siguiente, una pregunta. Sí, doctor. ¿Usted va a votar como los Estados swing, que comienzan aquí y terminan allí? ¿Va a comenzar republicano, termina demócrata o demócrata y termina republicano? Yo no quiero tener una participación partidita aquí, porque acuérdate que tenemos un programa en martes y tenemos que ser lo más, lo más objetivo posible. Entonces, no podemos tener que comenzarse campaña ahora, cuando aquí la dirección de este canal, tenemos un programa el martes, que va a comenzar a las 4 de la tarde, y los participantes queremos ser los más objetivos. Bien, háblame de la comadre ahora, dígame de la comadre, las comadres de Danilo. Bueno, la comadre de Danilo es tan difícil, yo creo que ya dicen que tienen impedimento de salida, eso es lo que yo he escuchado, porque ahí vienen... Ya le pusieron impedimento de salida. Iris Guagua se llevó todos los discos duros de toda la computadora de la gerencia financiera. Ella alegó que los discos duros se los llevaron para su casa, porque había fotos íntimas de las personas, de las tres... Hubieron tres computadoras que le llevaron los discos duros. Ella alega que esos discos duros se llevaron porque tenían fotografías explícitas de las muchachas que estaban trabajando en esa computadora, y que esas muchachas decidieron, en vez de borrar esa foto, de llevarse completamente el disco duro. Esa ha sido la declaración de la famosa comadre Iris Guagua, aquella que le dijo, caiganle encima a Altagraza Salazar, caiganle encima a Ushilora, caiganle encima a todos los periodistas que estén en contra de Danilo Medina, a las huestes que ella le pagaba. ¿Tú te recuerdas de eso? Sí. Entonces, Iris Guagua, cuela tu cafecito con la procuradora. Señora procuradora, por favor, coge un chima de ánimo y muévase un poquito. Licenciado, en este programa, hace aproximadamente un mes, cuando hubo la designación de Samuel Pereira. ¡Ay, no me acuerdas de eso! La mujer del catador, la mujer del catador. El director del Banco de Reservas. ¿Y el del INVI también? Hicimos el señalamiento al presidente de la República de que Samuel venía de un caso envuelto con los tucanos. Sí, claro. Y que estaba ligado tanto a gente del PLD como del partido de Leónel Fernández. Pero él sale agraciado con el nombramiento del Banco de Reservas. Ese caballero acaba, nombró a dos empleadas del restaurante El Catador. No, no, ellos son proveedores de vino. Proveedores de vino de ese restaurante. No, no, ellos son una mayorita de venta de vino, de licores. Entonces, ¿dónde es que ellas catan el vino? En un lugar privado. No, el catador es la compañía que se encarga de vender vinos y licores. Claro, y ellos tienen un lugar donde llevan funcionarios a que sean catadores de vino. Bueno, miren, estas dos hermosas mujeres han sido nombradas como directoras de Relaciones Públicas y directoras de Comunicación del Banco de Reservas. El presupuesto es de 2 mil millones de pesos para gastar en publicidad. Un país como el nuestro, con mil problemas económicos, con deficiencia en la salud, en educación, en seguridad ciudadana, que por suerte un amigo nuestro ya va para Santo Domingo a hacer la reforma policial. ¿O Julián? Héctor Núñez. Ah, Héctor Núñez. Un conocedor de seguridad. Va para allá. Ah, ok. Excelente. Miren, realmente hay una denuncia de un personaje llamado Aquiles Jiménez que acusa al director del Banco de Reservas de cometer, no un acto de corrupción, la primera indelicadeza al otorgarle un préstamo por 120 millones de pesos, de dólares. ¿Cómo? Aún al suegro de Aquiles Jiménez para que construyan en Punta Cana una línea hostelera llamada Tentation con sede en España. ¿Y quién es Aquiles Jiménez? Aquiles Jiménez es un productor de televisión que estuvo muy ligado a la televisión en México y en República Dominicana, un personaje que tiene historia para contar. Pero vengan, espérese profesor. Pero lo grave del caso no es, es que el director del Banco de Reservas mandó un general a apresarlo sin tener una querella, sin tener una acusación de él en contra de nada. Señor presidente, abra los ojos, usted va a salir corriendo más rápido que Salvador. Mira, pero espérate, es muy extraño que el Banco de Reservas en estos momentos esté avalando o esté financiando una inversión en Punta Cana de hoteles turísticos, porque el discurso del señor presidente es atraer inversionistas extranjeros que traigan su divisa para que puedan participar en los negocios dominicanos. Lo que está publicitando el gobierno dominicano es atraer las inversiones extranjeras que se sientan seguros en un país donde hay seguridad de inversión y seguridad jurídica, de donde el Banco de Reservas puede financiar a un extranjero 100 dólares para que construya hoteles. En Santo Domingo hay 20.000 personas que quisieran construir hoteles y no van a ser dichosos. El presidente estuvo dando el picazo. Sí, pero espérate, yo creo... Bueno, las declaraciones de Aquiles Jiménez han sido públicas y están ahí, y el cual usted la tiene porque yo se la envié. Claro, yo... Están ahí las declaraciones. Yo vi... Y donde Aquiles acusa al director del Banco de Reservas y estaba presentando querella formal de el primer acto de corrupción dentro de esa institución. Y de esa querella de Aquiles fue cancelada la suegra de Aquiles Jiménez, que tenía 35 años laborando para el Banco de Reservas. Mira, yo leí... Dígame usted, ¿qué número usted le da a esa película? Yo leí las declaraciones del Banco de Reservas, donde ellos afirman que el Banco de Reservas no ha dado ningún financiamiento a ningún proyecto turístico en dólares que se vayan a ejecutar ahora. Que el Banco de Reservas no tiene financiamiento ahora mismo, porque el mismo gobierno dominicano está buscando recursos en dólares prestados, haciendo bonos y tomando dinero adelantado de la Rosario, porque no tienen los recursos. Porque como tú muy bien sabes, al gobierno de República Dominicana se le entregó las arcas vacías y notas. Miren, eso es algo también que he querido... Le he buscado vuelta, lo he analizado. Sí. ¿Luisa Benélez recibió un gobierno? Sin un centavo, ni para pagar la nómina. Y entonces, ¿por qué anuncia tantas obras? Porque, ¿qué sucede? ¿Dónde quiera que llegue a estar anunciando obras? ¿Sin dinero? Bueno. ¿O es haciendo bulto? No, no, sin dinero no, porque son obras que se van a iniciar en enero, se van a iniciar en febrero, porque, ¿qué sucede? Eso es lo que se estaba hablando de la alianza... Está cayendo en contradicción y... No, no, no es ninguna contradicción. Un país... Oye, este país creció después de la depresión cuando se comenzaron a construir todas las obras de infraestructura de Estados Unidos. Ante una depresión como es el COVID en la economía, lo que el gobierno tiene que comenzar a acelerar todos los proyectos de infraestructura que movilicen la economía. La economía se moviliza con las inversiones. Entonces, ¿qué sucede? Esas inversiones están planificadas para comenzar en febrero, marzo y abril del año siguiente. Ok, párese ahí. Pero es la alianza público-privada... Pero venga, que usted dijo aquí que usted estaba en desacuerdo con esas alianzas. No, no, espérate. ¿Ve? La que me querían dar de las cosas que estaban hecho. Ahora, ¿qué te nueva? No, si son cosas que el empresario privado va a ejecutar con sus recursos y el Estado le va a proveer los permisos y los terrenos, ahí yo estoy de acuerdo. Pero no darle una propiedad del Estado... Licenciado, 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 en lo que llegan los permisos... No están todos los permisos ahí. Vámonos a una pausa comercial. Es un corriendo de ley. Vámonos a una pausa comercial. Porque me parece que Luisa Binader tendrá dos bancos. El central y un banco en una isla, un archipiélago por ahí para financiar tantas obras que anuncia. Ya no... Regresamos en un momento.